Cuando planeamos hacer una fotografía, tenemos que tomar en cuenta distintos factores. La exposición, la composición y el balance de blancos, pero lo más importante es cuidar que nuestra imagen siempre esté en foco. El enfoque es algo esencial que debemos dominar en la fotografía. Para esto, debemos tomar en cuenta ciertos elementos que, a la menor alteración, podrían arruinar la imagen. Estos son la distancia focal, la distancia del sujeto o la apertura del diafragma. Un buen equilibrio de estos elementos hará que tengas una imagen bien enfocada. Toma un objetivo zoom de 24 a 70 milímetros y ubícalo a una distancia focal de 50 milímetros y enfoca manualmente. Recuerda, cualquier cambio que hagas en la distancia focal hará que pierdas el enfoque de la foto. Pero te tenemos una buena noticia. Las cámaras cuentan con extraordinarios puntos de enfoque que hacen que el enfoque automático sea fácil de manipular cuando hacemos la composición de nuestra imagen. La función del enfoque automático toma el control de los lentes del objetivo. Se va moviendo hasta encontrar el equilibrio para darte una imagen perfectamente enfocada. Vea los modos de enfoque moviendo la perilla que está en la parte izquierda, donde puedes pasar de AF, autofocus, a MF, manual focus. Juega con el enfoque manual o con el automático para aprender a notar la diferencia en alcances creativos y recuerda que entre más uses el enfoque manual, más cerca estarás de convertirte en un experto. Enfoca a tu fotógrafo interior y vive el click. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!